El aplauso para Hernaldo, Hernaldo Zúñiga Era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja mecida en el aire de la primavara Sí, era bella, sí, era muy bella, y era orgullosa, como una estrella, y me fingía Un amor que jamás lo sentía de veras, solo quería sentirse a la cara y oír que era bella Bella, insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente Bella, 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 insoportablemente Bella, 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 inaguantablemente Bella, 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 sí, sí, era bella Sí, era muy bella para mirarla, para adorarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella, bella, insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, bella Bella, 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 insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, bella Esta canción la tengo que cantar con Emanuel, el final la tengo que terminar con el bola, por supuesto Yo lo puse el primer día pero esta vez, tú lo vas a hacer Yo te quiero decir una cosa ¿No crees que Viña del Mar es insoportablemente bella? Bella, insoportablemente bella, 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 bella Inaguantablemente bella, 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 bella Insoportablemente bella, bella, bella Inagüantablemente bella, bella, bella Inagüantablemente bella, bella Inagüantablemente bella Inagüantablemente bella